Homenaje a Santo Domingo de Guzmán, patrón de la ciudad de Ocros, Ancas, Perú Organiza el centro regional Ocros con los funcionarios en el local institucional Casa Huerta, Ocrosina, kilómetro 32 y medio, Panamericana Norte, Las Viñas Sábado 12 de Agosto, Víspera, Arreglo de Landa, Rosario, Brindis, Procesión y Baile General Homeniza la Banda Pilarmónica, Santa Cecilia de Cata y la Orquesta del Momento Se servirá el Caldo de Cabeza, Caldo de Gallina y el Exquisito Chingirito Día Central, Domingo 13 de Agosto, 9 de la mañana, Sacada del Inca por Las Payas 10 de la mañana, Solemne Misa y Procesión, acompañado por el Capitán Inca y Mayordomo Acompaña la Banda a Selección Ocros y la Orquesta, Sensación de Marca 3 de la tarde, Presentación de los Diablitos de Ocros Capitán Roy, Dueñas Malabarca, Inca, Nicolás Sánchez Salinas Mayordomos, Niñas, Cristina Valdeón Márquez y Marina Valdeón Márquez Y la Señora Diana Cabello Rojas ¡Oh, Santo Domingo de Guzmán! ¡Gracias, te damos por tu santa bendición! ¡Arriba, Ocros! ¡Arriba, el centro regional! ¡Ocros! ¡Ocros! ¡Oitty, prefiero! ¡Otight,öh! Fue tu santa bendición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adelante, querido amigo! ¡Esto es importante! ¡Un caraboso aplauso! ¡Aleja! ¡Eso es otro! ¡Eso es el excelente! ¡Y tenemos lo que estarán ganando! ¡Ven a ir queriendo! ¡Todo el acento! ¡Todo el acento! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el excelente! ¡Eso es el excelente! ¡Ven a ir queriendo! ¡Eso es el excelente! ¡Hocos al castelo! Organiza el centro regional ¡Hocos con los funcionarios! ¡En el local institucional! ¡Casa Huerta! ¡Ocrocina! ¡Kilómetro 32 y medio! ¡Panamericana Norte! ¡Las Viñas! ¡Sábado 12 de agosto! ¡Víspera! ¡Arreglo de banda! ¡Rosario! ¡Brindis! ¡Procesión y baile general! ¡Ameniza! ¡La banda fiarmónica! ¡Santa Cecilia de Cata! Y la orquesta del momento Se servirá el caldo de cabeza Caldo de gallina Y el equisito chinguirito Día central Domingo 13 de agosto 9 de la mañana Sacada del Inca Por las payas 10 de la mañana Solemne misa y procesión Acompañado por el capitán Inca Y mayordomo Acompaña la banda A selección Ocro Y la orquesta Sensación de marca 3 de la tarde Presentación De los diablitos de Ocro Capitán Roy Dueñas a la barca Inca Nicolás Sánchez Salinas Mayordomos Niñas Cristina Valdeón Márquez Y Marina Valdeón Márquez Y la señora Diana Cabello Roja O Santo Domingo de Guzmán Gracias te damos Por tu santa bendición Arriba Oclos Arriba El centro regional Oclos 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 Iñán Oclos 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 Oclos